Repara uno Mira, estamos en plena ciudad y este lugar donde está este canal está un un barco se llama Alstendamfer que son los que hacen los paseos y acá los reparan mira, o sea que el agua hace como una base de una pista y acá al costado es una especie de garaje donde también los arreglan si, mira y ahí hay otro que está cerrado con una puerta metálica y todo está con el agua ves, igualito como los autos si igualito como un taller de mecánica ahí está, igualito pero con la diferencia que la base es agua, mira como se refleja el edificio claro, está encima de una base firme pero para transitar tiene que pasar por todo este canal a ver, voy a cerrarlo ves todo eso es un canal y cuando ya llega pues a que lo arregle tiene su base que es sólida, ¿no? como una especie de como una subida de concreto cuando arreglan los autos cuando entras a un taller increíble está en plena ciudad ves acá está y este es el canal donde hacen la reparación de esta embarcación bueno algo más de esta hermosa ciudad donde se aprende y se llama Alstelberg que es el lugar como un astillero se puede decir donde reparan las embarcaciones que hacen sus paseos por todo el Alstel y eso que suena como que fuera la bocina de un panadero es un ave ¿ves? como se refleja que lindo mira mira que lindo es todo un lago enorme que va el al lago Elstel y termina en el Elbe y de ahí desemboca en el Atlántico bueno espero que te hayas culturizado que hayas aprendido algo más de estos lugares tan lejanos a nuestro país fíjense gracias gracias Gracias.